Contexto digital. La política de hoy que vamos a tener con todos ustedes es el tema de cuáles son las penas legales para juzgar una inteligencia artificial asesina, Marce. ¿Por qué hablo de asesina? También ocurrió otro hecho que fue el tema de Uber en la cual un vehículo autónomo acaba de matar a una ciclista en el estado de Arizona. Entonces, aquí están involucrados los temas de inteligencia artificial y la gran pregunta o el gran debate es ¿cuáles son esas penas legales para juzgar las inteligencias artificiales? Recordemos que ahorita Facebook menciona que una empresa que es Candice Analytics abusó de su confianza porque se supone que la información proveída era para términos de investigación del comportamiento de redes sociales. Sin embargo, esta empresa utilizó dicha información para comercializarla en temas electorales en la parte de Estados Unidos y en la parte de Reino Unido. Aquí, en este tema de los algoritmos, hay ese hueco legal y me gustaría leerles un poquito este artículo que encontré precisamente cerca del tema y es donde menciona lo siguiente. Imagínense que es el año 2023 y los coches autónomos han logrado dominar las calles. De repente uno de ellos atropella y mata a un peatón. Es probable que se interponga una importante demanda, pero ¿qué leyes deberían de aplicarse? El investigador de la Universidad de Princeton en Reino Unido, John Kingston, ha intentado responder a la pregunta dibujando un boceto para este incidente en el campo legal. Su análisis plantea algunos problemas importantes que los sectores automovilísticos, informáticos y legales deberían de estar ya prácticamente resolviendo de una forma más enérgica. El centro de este debate gira en torno a la premisa de si un sistema de inteligencia artificial podría ser penalmente responsable de sus acciones. Kingston ha explorado el trabajo de investigación de ONU Academy College, una universidad israelita, donde Gabriel Halevi ha analizado este asunto mucho más a detalle. La responsabilidad penal, Marce, requiere una acción y una intención mental. Y al hablar de acción e intención mental, estamos hablando de seres humanos. En términos legales, actus reus y mens reus. Kingston explica que Halevi explora esos tres escenarios que podrían aplicarse en los sistemas de inteligencia artificial actuales. El primero, conocido como perpetrador por intermedio de terceros, se aplica cuando una ofensa ha sido cometida por una persona mentalmente deficiente o animal, al que se le considera inocente. Pero quien haya instruido a la persona mentalmente deficiente o animal, puede ser considerado responsable penalmente. Por ejemplo, el dueño de un perro que lo adiestró para otro individuo, sería considerado penalmente responsable. Esto tiene implicaciones para aquellos que diseñan máquinas inteligentes y para quienes las usan. Se podría considerar que un programa de inteligencia artificial es un agente inocente, puesto que el perpetrador, por intermedio de otro, sería el programador de software o el usuario. El segundo escenario, conocido como consecuencia natural probable, ocurre cuando las acciones normales de un sistema de inteligencia artificial pueden ser utilizados de manera inapropiada para realizar un acto delictivo. Kingston pone como ejemplo a un robot inteligente en una fábrica japonesa donde mata a un trabajador humano. El robot identificó erróneamente al empleado como una amenaza para su misión y calculó las formas más eficientes de eliminar dicha amenaza, empujándolo hacia una máquina operativa de acción mediante su poderoso brazo hidráulico, pues el robot mata al trabajador. Es decir, la pregunta clave aquí es si el programador de la máquina sabía que este resultado era una consecuencia probable de su uso. Y el tercer escenario es el de la responsabilidad directa que requiere tanto de una acción como de una intención. Una acción es una prueba directa si el sistema de inteligencia artificial realiza una acción o decide no hacerla cuando tiene la obligación y se produce un acto criminal como resultado. ¿Qué es este caso de Facebook? Exactamente. Usted nos puede decir, yo no sabía, lo siento mucho, como lo hizo Uber al salir a pedir disculpas y dar el pésame a esta persona que fallece, pero ¿dónde está la responsabilidad penal? El vehículo de Uber iba una persona arriba del vehículo, pero no lo iba manejando. Entonces, ¿quién es el que está cometiendo el delito? Si la inteligencia artificial que conducía el vehículo, o en este caso Facebook o sus algoritmos, al manipular a los ciudadanos, a todos sus usuarios, para engendrar el miedo, la confusión y todos sus hábitos que induzcan el voto hacia tal o cual partido político, corriente política. Entonces, el tema de debate es a quién vas a responsabilizar y cómo los vas a castigar. Es decir, ¿cuáles serían los castigos por el crimen cometido por un sistema de inteligencia artificial responsable? ¿Vas a castigar a los programadores? ¿Vas a castigar al dueño de la empresa? La otra es que se está excusando Facebook diciendo que él hizo bien su trabajo, pero esta empresa llamada Campus Analytics la mal utilizó, ¿sí? y que generó ese daño a terceros y que hablan de una exposición de 50 millones de usuarios que también valdría la pena cuestionarnos quién. Acá fueron 50 millones o más. Sí, 50 millones, dice la nota, pero a ver, ¿cómo es que están usando esos datos personales? O sea, ¿dónde está la violación a la protección de datos personales que seguramente existen en los países más avanzados? Lo tenemos nosotros, imagínate tú en Estados Unidos o en la misma Rusia, ¿no? ¿Qué hacen con esa información? Si tú te fijas, Reino Unido, como bien lo dices, son leyes mucho más estrictas y más definidas en ese término de protección de datos. Esos datos lo que hacen es identificar patrones de miedo dentro de ese universo de usuarios a los cuales tuvieron acceso a través de esta aplicación, esta empresa. Y a través de ello se generan ahora sí esos rumores, esos fake news, para inducir el miedo en este caso o el temor hacia tal o cual corriente política. Es decir, Facebook sabe exactamente qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace feliz incluso, ¿no? A partir de ello empieza a generar estos contenidos y estos impulsos o estas señales en las cuales te ganchas y hacen que tú des el siguiente paso del rechazo o el repudio o la aceptación o la filia hacia tal o cual cosa, ¿no? La empresa, lo que se ve hasta ahorita en los medios, es donde están los dueños de la empresa en una entrevista con una cámara escondida y en donde ellos dicen, sí, trabajamos en México, trabajamos en Estados Unidos, trabajamos en Reino Unido y lo que hacemos es identificar esos miedos, identificar a través de estos algoritmos de tecnología artificial que ya están implícitos dentro de Facebook, explotarlo. Cuando Facebook les da esto a esta empresa, era para fines de investigación, es decir, Facebook ahorita está en el debate de la transparencia, tiene varios años Facebook poniendo a la comunidad de investigadores mundiales toda su información para que analicen todo lo que es el comportamiento dentro de las redes sociales, el comportamiento humano en las redes sociales. Pero esta en particular, por eso dice Facebook que fue traicionado, que fue engañado por el mal uso que le dio esta supuesta empresa de esta universidad para utilizarlo para otros fines. Ajá. Ahora, se habla clarísimo de que todos estos datos, toda esta información sirvió para desarrollar un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes para así influir en ellos. O sea, esto de predecir las decisiones de los votantes, a ver, ¿cómo? Mira. ¿Cómo se le hace este, o es el material que compartes, o son los comentarios que dejas, o es el tipo de personas que son tus amigos o amigas? ¿Cómo se le hace para predecir? Hay patrones, Marcela. De hecho, esto no es nuevo. Pero Google aplicó un algoritmo para predecir quién iba a ganar, si los republicanos o los demócratas, con solo el hecho de saber qué tipo de vehículo tienes y por dónde te desplazas. Y llegó a casi el 98% de exactitud de la predicción del tipo de elección. Con solo saber qué marca, qué modelo, qué año y por dónde desplaza tu vehículo para saber por dónde se iban a decantar los votantes de Estados Unidos. Obviamente, estás hablando de una idiosincrasia en una sociedad muy particular, donde tiene que ver mucho el vehículo en su forma de simpatizar con tal o cual corriente política. Acá, en lo que es Facebook, les están dando más datos. Google lo hizo a través de Street View, es decir, a través de Google Earth, contabilizó ahí los carros, vio dónde se ponían, tomó diferentes frecuencias en un lapso de tiempo y con eso logró establecer un patrón de posibles resultados electorales. Ahora, con lo que es Facebook, donde todo el mundo está opinando, dónde está diciendo, te estás desplazando, qué comes, qué te gusta, qué no te gusta, se generan estos algoritmos de inteligencia artificial, los cuales te ayudan a poder aproximarte ya con un grado muy grande de por dónde pudiera el electorado o la persona actuar. Oye, o sea que en este momento, Luis Fernando, ¿se pudiera hacer una predicción de qué va a suceder en las elecciones de México? Efectivamente, de hecho ya lo están haciendo, mira, tengo conocimiento que Ricardo Anaya está ya contratando estos servicios, de hecho está público, ¿sí? Está contratando una empresa de inteligencia artificial para poder estar haciendo esas predicciones o cómo se le llaman las estadísticas, se me fue el nombre, vaya, pero tú sabes exactamente lo que puede suceder hacia adelante, ¿no? Está Andrés Malo, pues, orador también, ¿sí? Y está una parte del gobierno federal que está monitoreando, obviamente, a través de estas herramientas, el posible resultado. No está vinculado hasta ahorita el candidato ni el partido oficial, ni el que es el PRI, de que ellos hayan contratado una empresa cuando menos públicamente. Lo otro que te estoy diciendo a esta vista, está dentro de estas plataformas que se dedican a ello, muestran ahí quiénes son sus clientes, muestran que Ricardo Anaya está consumiendo esto desde mucho antes y antes de que fuera candidato. Entonces, esto está inmerso, esto está real, y claro que no es una ciencia exacta, pero sí se aproxima a tratar de establecer ciertas estrategias políticas y electorales para poder alcanzar el objetivo del PRI. Pues, vaya, ¿se estaría incurriendo entonces, de ser así, de contratarse una compañía como esta británica, en alguna irregularidad? Precisamente ese es el tema. Si te fijas, en la ley penal no hay supuestos ni aproximados, es decir, el código penal es directo, Marcela, no se puede comparar con nada. Si en la ley penal no viene como delito que tú mates a una hormiga, tú no cometes un delito penal. Oye, es que una hormiga se parece a un perro, se parece a un gato porque yo la tenía como mascota, y hay una ley donde dice que si matas a una mascota, cometes un delito penal. No se pueden interpretar, ni comparar, ni aproximar. Estos tipos de delitos actualmente no están. Si tú cometes delitos a través de inteligencia artificial, no hay manera de que te juzguen, porque no está dentro del catálogo. Y esto es un pendiente que deben de tener los legisladores de este país, porque si no vamos a caer en estos vacíos legales. No así en Reino Unido, que por eso están citando, están prácticamente ordenándole a Max Zuckerberg que asista a comparecer y que responda ante los hechos, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea obedece a esta misma circunstancia, de esta fuga de más de 50 millones de datos de usuarios del Reino Unido y de Estados Unidos. Entonces, allá se ha ido a esa legislación y allá sí pueden mandar a traer a cuentas a los fabricantes y a los dueños de estas tecnologías de inteligencia artificial. Bien. Luis Fernando, pues muchas gracias. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando al respecto, pero ya habrá oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias, Luis Fernando Gallardo. Que tenga muy bonito día. Tú también.